saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y en esta ocasión les traigo una serie de vídeos que he estado grabando en diferentes días trata sobre la basura que tienen aquí en eeuu sin más nada que decir los invito a ver el siguiente vídeo vamos hola amigos aquí viendo este mueble que acaban de tirar está todo duro firme tiene su cajadera esta tablita y también tiraron esta mesa y estos tapetes voy a estarles enseñando diferentes cosas que tiran aquí en eeuu este es uno de tantos vídeos así es amigos pues aquí continuamos con este vídeo que se llama lo que tiran en eeuu como pueden ver ahora han tirado esta bicicleta con todo y casco está de lujo y también unos bats están increíbles realmente la bicicleta está en muy buen estado así funciona el único problema pues que ya se mojó por la lluvia este es el que me gustó buenos días amigos miren estaba manejando y encontré este lugar donde donan ropa y zapatos y la gente también aprovecha para venir a tirar sus muebles por lo que veo como estas sillas y esa cama miren nada más lo que tienen aquí en eeuu estas sillas realmente están casi nuevas duras buenas noches amigos aquí viendo lo que tiraron en los eeuu y en esta ocasión tiraron esta caja para las mascotas y también estas muletas esto fue lo del día de hoy continuamos con lo que tiran aquí en los eeuu en esta ocasión vemos que han tirado dos televisiones pero la verdad esta si es basura están totalmente rotas descompuestas y muy viejas aparte tiraron un botón de basura y una carpeta bueno pues después seguimos con esta serie esta fue una producción de fuerte forever y y y y